La primera pregunta que surgió en Twitter la envió Diego Parisi y pregunta ¿Por qué dice que es 100% oposición si acompañó muchas veces en proyectos a los cárceles, a los oficialistas? A ver, si es una cuestión no sé a qué se refiere porque uno dice 100% oposición, lo que dice que uno es oposición o es oficialismo, no hay, digamos, media tinta, no hay grises en este punto. Lo que no quiere decir cuando uno es oposición que se opone absolutamente a todo. Ser oposición es no estar en el gobierno, es el papel en que nos pone la gente cuando uno nos vota. Lo que no significa decir que no a todo. Sin embargo, como yo tengo una oposición muy crítica respecto al gobierno, no creo haber acompañado ni muchas cosas ni pocas cosas. Si tuviera que recordar que no se me cuesta recordarla, por eso no sé, me diría a qué se refiere. Soy sin ninguna duda de un partido político de oposición, pensando siempre que la oposición no es la que más grita, la que más reniega las cosas, sino la que construye un proyecto alternativo de reemplazo de los cristianos. Después otro seguidor pregunta, vemos que como legisladores, ¿qué proyectos tiene pendientes para, digamos, impulsarles en su banca? Muchísimos, en realidad sobre todo porque es lo que hemos tenido durante todos estos años, y yo lo gasto de mucho tiempo, es la gran frustración que significa que uno a veces tiene esos proyectos que quiere, de lo que se enamora, que cree que son muy necesarios, y bueno, año tras año los proyectos pierden estado parlamentario, por lo menos en el periodo de los dos años, y uno se queda siempre con esa frustración. Como si tuviera que nombrar alguno, si sin dato hablamos de uno, es la Ley de Acceso a la Información Pública. Yo vengo presentando cada dos años el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, y eso ya no es solamente una frustración de tipo personal, me parece que es una enorme deuda de la política, y gracias a Argentina, que Argentina no tenga un área de acceso a la información pública. Entonces eso es, sin ninguna duda, una de las cuestiones pendientes. Hay otro proyecto que vengo presentando también, lo cuento, digamos, de las que son más como tipos de frustraciones, es una cosa que uno lleva años y cada dos años lo volvés a presentar, que es una reforma a la Ley de Contrato de Trabajo, vinculada con la equiparación de las licencias, sobre todo la equiparación de las licencias de los varones, para que puedan acomodarse el tema de las responsabilidades familiares, que para nosotros deben ser compartidas, la equiparación de las licencias de los padres adoptantes, el aumento de las licencias para los partos múltiples, y bueno, hay una cantidad de reformas que nosotros venimos impulsando desde hace tiempo, que son cuestiones de, qué sé yo, de una enorme naturalidad y necesidad, y sin embargo, muchas veces se avanza, hasta llega a tener el cámen, y después cuando llega el momento, se terminan cayendo esas cuestiones. ¿Cuánto tiempo propones para paternidad? En realidad el proyecto mío es de 20 días, pero yo acepto que pueda ser más o menos, lo que uno hace es que no lo estemos discutiendo, en realidad. Eso tiene el sentido, sobre todo, de permitir, primero pensar en que el hombre tiene también el derecho de ejercer su paternidad, en el tiempo de la primera crianza de los chicos, sobre todo, eso, entonces, está dado en favor del interés superior del niño, que necesita de ambas figuras para su crecimiento, el interés del padre, que tiene que compartir la responsabilidad, estando cuando hay que cuidar a un chico, cuando ir a la reunión del colegio, todo esto, y también en el tema de la mujer. Hoy las mujeres aparecen discriminadas en sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo, porque el empleador cree que le sale más cara, porque la mujer tiene que ir a la reunión del colegio, en la que se embaraza, cosa que no es así porque tampoco le termina pagando el empleador. Pero también se trata de que la mujer tenga las mismas posibilidades, y que realmente comparta las responsabilidades. Pero bueno, es uno de los proyectos que viene de hace tiempo. ¿Y por qué no se trata? En realidad, es un proyecto que tiene contenido económico, en realidad. Entonces, siempre el argumento termina siendo eso. Cuando son cuestiones tales y mentales, el argumento termina siendo esta cuestión. Tengo un proyecto también con el que vengo batallando desde hace años, que es la reglamentación del artículo 14b de la Constitución, en cuanto establece el derecho de información, participación y consulta de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Hace mucho tiempo también que venimos con eso, y es otra de las cuestiones siempre pendientes en el Congreso. Y otra más que podría poner en el listado, hay más, pero la digo porque esta también forma parte de nuestro debate de las elecciones. Yo creo que nosotros tenemos un sistema impositivo, realmente regresivo, injusto, complicado, con dobles imposiciones, donde no paga más el que más tiene, en realidad. Pero también creo que el sistema impositivo no resiste más parches. Esto de que se modifica tal impuesto, se proponen cosas aisladas. Nosotros venimos planteando desde hace muchos años que se debería conformar una comisión integrada no solo por los legisladores, sino sobre todo por organizaciones económicas, sociales, académicas, las universidades, fundamentalmente, que trabajan un año o dos años para definir un nuevo sistema impositivo que rija los próximos 40 años. Ese es un tema para nosotros fundamental. Hay que salir de este sistema, hay que ir a un sistema de menos cantidad de impuestos, pero más efectivos en su cobro, donde realmente se grave la riqueza, la ganancia y no la producción o el consumo, que es lo que pasa en este momento. A ver, esas son cosas que requieren un gran consenso, por supuesto, y pensar que no son reformas contra determinado gobierno, son reformas que tal vez uno tiene que trabajar y empezarán a regir dentro de varios años, pero para muchos años hacia adelante. Y aparte de largo plazo. Y esto no logramos que se discuta. Muchas veces se habla del tema de la coparticipación, que es también una ley adeudada por el Congreso, pero que como la propia Constitución estableció los requisitos, que es la unanimidad de legislaturas credenciales para una reforma, eso sabemos que es una dificultad enorme. Ahora, yo creo que ese es un paso posterior. Primero uno tiene que discutir cómo se conforma la masa de recursos que después se reparte. Entonces, discuto por participación que es reparto de recursos, después de que discuto cómo se integra la masa. No es solo hacer justo el reparto, sino hacer justo también cómo se conforma. Porque hoy tenemos el IVA, que es un impuesto que pagan igual pobres y ricos, que es en gran medida un paquete importante dentro de la recaudación. Es más importante. Claro. Y nosotros creemos que hay que apostar más al tema de ganancias, por ejemplo. Pero más allá de lo que uno cree o no, insisto, nosotros no hemos presentado un proyecto de sistemas positivos. Creemos que eso debe ser el resultado de un gran consenso y por eso lo que proponemos es una comisión que pueda trabajar con esto. Y bueno, y esto es un proyecto de resolución que cae anualmente. Yo tengo una consulta. Recién me estás diciendo que tenía que ser justo la distribución entre las provincias de la coparticipación. ¿Cuál sería ese sistema de justicia para distribuir cuando hay provincias que aportan mucho más que otras y otras que no tienen para aportar, pero tienen más necesidades que las que aportan más? La Constitución establece con claridad que tienen que ser criterios equitativos de reparto fundados en cuestiones de vida social, en realidad. Y por eso creo que hay que establecer mecanismos a través de un mix de indicadores, que en algunos casos obviamente sea la cantidad de población y otros tienen que ser indicadores sociales, que tienen que ver con indiferencia, con pobreza, déficit de vivienda, hay una cantidad de cuestiones que se deben tener en cuenta. Pero lo fundamental es establecer un criterio técnico de reparto. Lamentablemente lo que hemos tenido en los últimos años es que lo que aumentan son las transferencias discrecionales y lo que disminuyen son las automáticas. Entonces uno tiene que discutir eso, llegar a una... Bueno, sobre todo se plantea en el caso de la provincia de Buenos Aires y el tiempo de campaña se escucha muchas veces con mucha demagogia, muchos candidatos que dicen la provincia de Buenos Aires tiene que recuperar los puntos de coparticipación. Yo no comparto esto porque la provincia de Buenos Aires recupera los puntos de coparticipación y que se los haga formosa. Y la verdad yo estoy de acuerdo, la provincia de Buenos Aires, la Marrica, la Argentina, no tiene por qué sacarle a otro. Ahora, sí creo que la Nación no se debe quedar con los recursos de las provincias y que tiene que haber un criterio de equidad en el reparto, pero debe ser automático. El reparto no puede quedar a discreción del que le da, el que pasa por el beso a mano, el que es amigo recibe más o menos. El criterio tiene que ser automático, automático. Eso es fundamental. Una vez que se define cuál es el criterio, que es sobre indicadores sociales, por supuesto, y de cantidad de población, a partir de ahí tiene que ser transparente, esa es la palabra de Mar, tiene que ser transparente la distribución de la coparticipación.